Música Buenos días, bienvenidos de nuevo al informativo de Carla Sierra, soy el juez y hoy presentaré este informativo con mi compañero Enrique Bueno, hoy empezamos el informativo recordando un poco las actividades que hemos realizado estos días, ¿con qué empezamos? Vamos a hacer un poquito de desplante, el grupo 3 ha estado haciendo pilates y el grupo Hola a todos, aquí estamos el grupo 3 en la actividad de pilates, estamos haciendo una sesión de ejercicios guiados desde la silla para poder hacerlos todos Ahí estamos, muy importante, estirar para estar fuertes Bueno chicos, un saludo a la cámara ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Lentamente subimos y volvemos a la posición inicial Estiramiento número 8, lunares Muy importante empezar el día moviéndonos un poco, esto seguro que nos ayuda a estar más sanos El grupo 3 también ha estado en paseo y parece que se ha encontrado con unos amigos muy curiosos Veamos el video Buenos días Buenos días Chicos, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué actividad estamos? De los animales Estamos de paseo y hemos venido a ver unos animales Hemos venido a ver unos patos y un pavo ¿Cómo hace el pavo, Víctor? ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! Ramón, ¿qué tal el paseíto? Bueno, mandamos un saludo a los compañeros que nos van a ver desde casa ¡Apaga la luz! 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 ¡Adiós! Quienes que salir pasión, me tanto de los asociados han hablado Seguimos repasando las actividades de estos días Parece que por fin hemos cambiado el mural de las estaciones El grupo 1 ha aprovechado la actividad de normalidades para hacerlo ¡Vamos a verlo! Estamos cambiando el mural de Vierta a Verano De las estaciones Pedro, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? El verano Bueno, vale Ya es la hora de cambiar ese cartel Tampoco nos hemos olvidado de nuestro pequeño huerto Y hemos comenzado a plantarle nuevo ¡Vamos a recetar el saludo! ¡Buenos días, Domingo! Buenos días ¿Qué estás haciendo? Partir la cuerda para los tomates Partir cuerda para los tomates Partirlo ¿En qué actividad estáis ahora? En la huerta En el huerto Muy bien Aquí estamos viendo las primeras labores que están llevando a cabo Mira, por aquí está el compañero Jesús A ver que nos eche un vistazo a la cámara ¡Jesús! ¡Hola! ¿Estás trabajando? ¿Estás quitando hierbas? Bueno, Jesús está haciendo aquí una jardinería para plantar unas fresas que las tenemos aquí Bueno, pues aquí está el monitor responsable Cicero, un saludo a la cámara ¡Un saludo a todos! Bueno, seguimos A ver si pronto podemos disfrutar de esos productos tan buenos que nos dan nuestra huerta Además, cultivar la huerta también cultivamos nuestra mente El grupo 2 está ayudando a la actividad que hay en el taller de lectura Bueno, veamos qué nos cuentan Hola, buenos días Aquí estamos con el taller de lectura ¿Y qué grupo? El 2 El 2 ¿Y qué estamos trabajando hoy en el taller de lectura? El teatro ¿El teatro? ¿Qué obra? La lectura en el que eres y el papel Vale, ¿y qué estamos haciendo? Leerlo y repasarlo, ¿no? Sí El otro día, por ejemplo, que estuvimos trabajando en el taller de lectura Pues... Vimos a la vuelta al mundo A la vuelta al mundo Y también... Eh... ¿Una fábula puede ser? Sí Vale ¿Nos despedimos? Sí Muy bien Adiós 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 ¿Verdad? Adiós ¿Han estado bien los paseos? Sí 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 Súbete la mascarilla Yo sé que una persona va a empezar el jueves a ir en el taller Y su nombre es Laura Y su nombre es Laura Barquín Algunos empiezan el jueves, ¿verdad? Y otros tendréis que esperar un poquito más Pues sí Pues nada, nos despedimos Y les vais a ver pronto, ¿verdad? Sí Venga Y mucho ánimo, ¿vale? Eso es Venga, hasta la próxima Veintinueve Adiós Veintinueve Veintinueve, ¿verdad? A ver Nos mandáis un saludo Adiós 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 ¿Dónde me ha traído Susana hoy? Les dices algo Diles buenos días Buenos días Diles, ¿dónde me has traído? A ver ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Hermita La ermita ¿Y cómo se llama la Virgen? ¿Qué hay ahí? El patrocinio La Virgen del Patrocinio, ¿verdad? Que se ve por aquí ¿Eh? ¿Verdad, Su? ¿Les quieres decir algo más a tus compañeros? Te quiero mucho ¿Sí? Ajó, ajó, ajó ¿Y qué más? Y si doy, si doy, si doy ¿El qué? Nada, nada, nada Ah, vale, nada, nada Oye, ¿qué vas? ¿Mejor con la mascarilla? ¿Eh? Di A mí por esa arena ahí Les echas un beso fuerte Hola, un beso fuerte A ver ¡Mua! ¡Mua! Qué bien Poder ver a un compañero que falta a través de un vídeo Con esto nos detenimos hasta el próximo informativo Que será ya el próximo viernes Sí, sí, terminamos ya Pero antes recordaros que desde el martes es obligatorio ponerse la mascarilla Siempre que salgamos a la calle Si cumplimos las normas seguro que salimos de esta Un saludo a todos y pasar buenos días ¡Mua! Gracias por ver el video.